Me siento feliz de ser un poquito útil, un poquito, felicitar a los docentes que hacen un esfuerzo descomunal para sostener en pie un sistema, además de transmitir conocimiento, transmitir valores. Y eso, cuando uno entra acá, yo siento que estamos, esta escuela tiene 30 años, y ya pasaron varias generaciones los que entraron acá, hoy son padres de familia o lo que fuere, y solamente serán buenas personas, que pasan por una escuela, sobre todo con nuestros docentes, es muy probable que termine siendo las buenas personas. Bueno, recién venimos de una actividad con la gente de medios, estamos haciendo un programa para que los chicos ahora puedan subir, vamos a hacer un concurso, lo hacemos todos los años en posada, para que con el teléfono móvil puedan competir y subir a una plataforma internacional junto con Nextre y la compañía, así que eso es lo que estuvimos recién cerrando en un hotel, y tenemos dos días del G20 de Ecología, que es un compromiso que nos une a todos los misioneros, porque todos estamos custodiando nuestra ecología, nuestro medio ambiente, y que vengan de 20 países, ministros, gente sabia, digamos, a definir cómo es el tema del calentamiento global y que lo hagan en la provincia de Misiones, que fue una lucha de duraños, o sea, conseguir esa otra sed no fue sencilla, no tenía todo un equipo, no solamente a mí, por supuesto, así que estamos realmente orgullosos y que la gente de basura tiene tantísima para aportar en esto, digamos, o sea, es muy difícil decirles que no hay basura, que están lindas.